... Gracias. Bueno, señores, aquí seguimos con Insights. Aquí fue donde quedamos la última vez. Gracias. Gracias. Vamos, vamos. Entonces, adelante. Para que me vayan a todo, hay que esperar que se vayan, se fueron. Ay mi madre, ¿qué fue lo que me hizo? Aquí ya te persiguen, yo creo que. Yo creo que no es buena idea bajar eso. Oh, mire el botón. Súbame, súbame. Tírame, tírame. Tírame, tírame. Espérate, yo creo que necesitamos algo aquí. Hola, gemelo. ¿Qué tal, Edward? ¿Qué nosotros necesitamos? Sí, estoy en vivo. ¿Qué necesitamos nosotros? Es que esto pensaba que era un video de mi estreno. Pensaba que era un video de mi estreno. No veo ningún objeto. Dime que te pareció la película Edward. ¿Te gustó? Valió la pena la espera. Vamos, súbame. A ver si se me pudieron subir. No. Cuanta fuerza. No, 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 no. A ver como que falta algo para darle ahí. No, déjame ver si hay que hacer otra cosa. La película. Déjame bajarle entonces. Tírame. Súbame Ok, ahora con el agua Y estos tigres me ayudan Me ayudan a subir la vaina allí, creo yo La pelita chimba Ah, que bien Valió la pena los cinco meses de trabajo Creo que ha superado el anterior Bueno, ¿cómo yo subo ahí? No, no, no Valió la pena la espera Ah, ok, yo creo que es por aquí Ah, ok, sí, 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 ya Veo ahí, sí Y vamos a seguir Yo me tire Le doy a botón Y yo me paro abajo Ojalá esté para hacer el juego El juego se llama Insight Ahí mimito lo dice Incide, se escribe A derecho, derecho, derecho Uff, épico Lo bueno es que los demás se te unen Por el control mental Sí, es chulo Pero hay que usar mucha la mente En este juego Oye amigo Este canal ya Oye amigo Este canal ya está yendo Para arriba Siento ese levante Uff, esperemos que sí Esperemos que sí Bueno gente Ayúdenme a Tírame para allá Por favor No No me supieron Perdón, para todo es Aquí, aquí Pero no hacen todo No me tiran con fuerza Vamos Anda, se callaron todo Ay, yo creo que tengo que tirarme Abajo donde están ellos Hola Hola David ¿Qué tal? Hay dos David aquí Uff, gracias a Dios Chicos Subo mis jóvenes Venga para acá Ahí Vamos Ya, por lo menos se rompe los pies Edward David Bien, buena la película Espero que os haya gustado Probablemente hay que resolver algo con ello Así que después voy a subir cada una de las participaciones de cada uno de los actores de manera individual Así lo ves más detallado No sé si vieron las escenas por crédito Que tienen también Yo creo que no es para allá No, no es por ahí Como ya estamos aquí entonces Tengo que volver para atrás El juego está chimba He vuelto a la vista completa Hay muchos detalles en la película que yo puse Muchas frases que yo utilicé de alguna película De alguna, de algún juego Por eso le dije que la vean completa Que hay muchos detalles Y es posible que al final ella haya dejado Señas para, o sea como te digo Una abertura para otra película Así es posible Yo creo que no es para allá Que hay que subir Me voy a tomar mi tiempo para analizarla Será bueno que la analice El detective, sí Edward es el El fan más detallista De esta franquicia Del plan de producción O sea ya hemos Ya hemos creado una franquicia con eso Así es Cada minuto Cada detalle Y yo te dije que apareció DJ Blonde ahí Con un nuevo Con un nuevo tema Y David lo vio yo creo Pero toda esa parte La voy a subir resumida Por parte Para que lo vean mejor Pero también Hay que subir O bajar Por acá No, no, no Espera Espera ¿Cómo se abre esa puerta? Sí, dice David Sí, dice David Tengo que pensar A ver Yo supongo Que esa puerta Hay que abrirla Interesante Dice David Sí Hay que haber No, no Hay que haber una forma De A ver A ver Que yo subo en todos Vamos arriba Por eso se tuve Que yo nunca quise decir nada Hola bro Ya vi Hola bro Ya vi La película De resumida Me encantó Ah, que bueno Viste Todo completo Las escenas extra También Uy Spoiler Para Edward ¿Qué cojones que hay? A ver A ver Que hacer Aquí No entiendo Que hay que hacer Incide Oye Oye Blonde A tu diligencia Si Vi Todo completo Ok Viste Las escenas Extra Dejamos abierto Para otra Película Si Tiene Escena Si ponen Si pongo Escena Esa letra Indica Que la historia Va a continuar En otra ocasión Todo eso Depende De ustedes Si quieren Más películas Bueno Tiene que haber Apoyo ¿Verdad? Eso Lo que motiva A uno Es Yo creo Que Ah Espérate Yo creo Que tengo Que subirme Por el agua De nuevo Creo Yo Vamos Subame Bófalo Echa pa'ca Echa pa'ca Echa pa'ca Marcial Buena Obvio Para que Ya me suban Por aquí Para ver Si se puede Pasar Oye amigo Voy a hacer Unas Placas En el Free Ya vengo Está bien Dale Uff No No se puede No se puede Se indica que hay trabajo que ya sé, hay que hacerlo hacia delante. Hola Lucas. O sea que lo, el trabajo que tengo que hacer es aquí a la, pero... como se haría? Blonde sabe buena peli ok eso es el portal que se harán y se diviertan ese es el objetivo Ok ahora sí había que levantarlo voy a levantar la puerta si estuvo buena la peli gracias usted sabe que tiempo duré yo haciendo señores 5 meses trabajando vale, subame ya, entonces se quedan ellos ahí yo sé que ustedes dirán, pero oye queremos otra pelicula ahí vimos a al profesor el blonde y ahora saben donde estuvo todo este tiempo el profe sabe mhm, tremendo con la gente aquí blonde con que programa editas el sonido de la voz con el sony vegas bueno, para la voz de Nemesis utilizo un programa que se llama Audacity para distorsionar la voz ese programa lo utilizo para eso y ya el efecto de, por ejemplo del eco el efecto como si uno estuviera hablando por por una computadora pues todo eso lo hice en sony vegas son algunos trucos que yo descubrí como hacerlo creo que todo el mundo está mirando ahí con eso que yo edito Lucas con el sony vegas y para la voz de Nemesis utilizo el programa Audacity por eso que yo edito la película por eso que yo edito la película el sony vegas y la baile espérate, es la silla que estamos usando hola y Te recomiendo que juegues Call of Duty War of War 2, si ese juego ya yo lo jugué War of War 2 Y se ata directo de ese juego ya, que todo eso Call of Duty yo lo jugaba ya Lo que hay que hacer Oh, ah, pues me recorre ahí que hay que subir Que brutus Si, Marcial, ese Call of Duty yo lo jugaba Eh, espérate Ahí Vamos pa' arriba Carajito de hombradaño ahora ¿Será que me tengo que tirar pava? No, hay que agacharme ahí están los científicos ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? No, hay que hacer pava? No, hay que hacer pava? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Volví a jugarlo, vuelvo. Hay que verlo, imagínate, yo volví a jugar Resident Evil 6, porque tu lo pediste, que es un juego que si no me llama mucha la atención no me gusta rejogarlo mucho, Madre pariós tírame para allá ahora, ya que no quiero, pero vamos a ver, no te aseguro nada todavía, nooo, ok, soloas, vamos a nadar, vamos a nadar. ¡¿ бêtó ahora ingeniero el tipo yo creo que hay que hacer esto el problema es que no que baja por aquí si Marisan no te aseguro nada todavía vamos a ver yo pues pienso trae Calduty 2 el que va después del 1 hay que separar esto de aquí muy bien incómodo nada hacia abajo creo que debemos hacer lo primero creo yo ah bueno bueno mamá hay que taparlo primero aquí a ver ok 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 creo que hay que hacerlo antes de eso no diablo hubiera hecho antes y mira ya está por un chingo no 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 Ah... 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 What's up? Ya, I think I'm alright. 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 No, 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 no. Ahí, sí. Tengo que soltarme, yo creo, ¿no? A ver... ya se tiene el cuadro cuidado con las manos que raro se ve eso que raro se ve es una masa que raro que raro se ve que raro se ve 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 ¡Gracias! No hay gente que no ayuda a subir por ahí. ¡Me veo donde lo he buscado! ¡Suscríbete al canal! 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 Llega de acá. Ah, yo creo que tengo que llevármelo prendido, güey. Ya, pero... Tiene un lío ahí. Lo que ya hace es lo que hay que hacer. Vamos, agárralo. Y entonces... Por el fuego. No, se activaron las mangas alarmadas. Tienen conmigo ya. Ah, es por ahí que hay que tirarle ahí. Sí. Para arriba. Es un maldito cruzador, eh. Un maldito cruzador. 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 Hay que ser rápido. Eso es lo mismo aquí. Bien, acabo de ir. ¡Claro! ¡Diablos! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ala! Muy bien, ahora sí. Excelente. Vamos a prender a nosotros eso. Bueno, se armó. Este es el final más raro de este. Oh. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa rápido? El ingeniero No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.